qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial del canal hoy les enseñaré cómo instalar el driver o controlador de su monitor algo que tal vez parece muy fácil pero que muchas personas aún no saben cómo hacerlo correctamente así que vamos con el vídeo bueno lo primero que tendremos que hacer es confirmar que efectivamente no tenemos el driver instalado como nos damos cuenta de esto pues es muy simple nos iremos al administrador de dispositivos podemos entrar fácilmente haciendo clic derecho sobre el botón de inicio y ahí lo encontraremos esto es igual en windows 10 y windows 11 todo lo que les mostraré se hace igual en las dos versiones una vez dentro del administrador de dispositivos te vas a ir a la pestaña llamada monitores y la vas a desplegar aquí van a aparecer los monitores que tenemos conectados en mi caso es uno pero como sabemos que no tiene el driver pues es muy simple si te aparece así como yo que dice monitor pnp genérico es que no tiene el driver instalado lo que significa esto es que tiene el controlador plus and play que usa windows para poder detectarlo pero no es el controlador hecho específicamente para nuestro monitor aquí en vez de esto debería aparecernos el modelo del monitor que tenemos conectado así que te va a mostrar cómo darle solución a esto de una forma muy sencilla lo primero que debes hacer es identificar la marca y modelo de tu monitor si tienes la caja original a la mano será muy sencillo porque sólo tienes que buscarla ahí si no entonces lo más fácil es que voltees tu monitor y en la parte trasera debería estar el modelo exacto del mismo todos los monitores vienen aquí marcados con su respectiva referencia por ejemplo el mío es un lg o lg 27 gn 950 b así que ya teniendo esto podemos pasar al siguiente paso bueno una vez que ya sepamos el modelo del monitor nos vamos a ir a google y vamos a poner aquí la marca y modelo en los resultados debemos buscar la página oficial de la marca en mi caso es el y nos fijamos en el dominio que si sea el correcto y entramos para unos monitores no aparece el resultado en la página en español así que tendremos que entrar a la que nos aparezca todo depende del país en el que estemos ubicados y así mismo será el resultado lo importante es que encontremos el modelo exacto de nuestro monitor tal como lo estoy haciendo yo ya una vez en la página de nuestro monitor tenemos dos formas de encontrar el driver la primera es irnos a la parte final del artículo y buscar la sección de soporte o descargas aquí podemos ver que aparecen varias secciones pero la que nos interesa a nosotros es el software y drivers cuando le demos clic ya nos va a llevar directamente a la dirección donde podremos hacer las descargas antes de empezar a hacer cualquier descarga es muy importante también confirmar que el número de modelo esté correcto otra forma en la que podemos llegar aquí en caso de que no nos aparezca nada en la parte de abajo es buscar directamente la sección de soporte y una vez dentro escribir y buscar el modelo manualmente de las dos formas se puede hacer y encontrar muy fácil así que ya cada quien decide cómo buscarlo bueno una vez ya aquí en la página descargas tenemos que buscar el driver asegurándonos también de que sea para el sistema operativo que tenemos ya sea más windows y en su respectiva versión si tiene windows 11 como yo pueden descargar el de windows 10 e igualmente les va a funcionar esto pues en caso de que aún no esté disponible el último driver para windows 11 bueno aquí ya encontré lo que es el controlador mío aquí dice wind 10 driver así que le voy a dar clic al punto si para que se haga la descarga como ven aquí también podemos encontrar muchas más cosas útiles para nuestro monitor como por ejemplo el manual softwares de calibración y cualquier utilidad que haya desarrollado el fabricante bueno una vez con el driver descargado nos iremos a la carpeta de destino y lo descomprimimos nos va a quedar una carpeta como esta con estos archivos dentro donde está el perfil de color y varias aplicaciones dentro para instalar el driver haremos lo siguiente nos iremos nuevamente al administrador de dispositivos iremos a monitores daremos clic derecho al monitor y después actualizar controlador vamos a seleccionar la opción de abajo que dice examinar mi pc y después iremos a examinar y buscaremos la carpeta que descomprimimos la seleccionamos y le damos en siguiente es importante que tengan marcada esta opción de incluir sus carpetas y ya una vez hecho esto el controlador del monitor se instalará y ya podremos cerrar esta ventana como pueden ver aquí ya nos queda con el nombre de nuestro respectivo monitor e incluso si nos vamos a la configuración de pantalla ya nos aparece aquí con su respectivo perfil de color también podemos ver que en las propiedades del driver la información está correcta dice que el fabricante es el y en mi caso y está conectado a una 3080 y ya gente esto es todo lo que debemos hacer para instalar el driver de nuestro monitor es algo bastante sencillo pero que seguramente muchos aún no sabían cómo hacerlo pero pues que el vídeo les sirva y si ha sido así no olviden apoyarme con su like y suscripción para traerles más vídeos como estos un saludo y hasta pronto y 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 ¡Gracias!